Flaco, flaco ¡Grande flaco! ¡Olé, olé, olé! ¡Sigan nomás, sigan nomás! ¡Flaco, flaco! ¡Gracias! ¡Sigan nomás, sigan nomás, sigan nomás! ¡Olé, olé! ¡Sigan nomás! ¡No, sigan nomás, sigan nomás! ¡Así! ¡Así, comemos un minuto! ¡Así como! ¡Olé, olé, olé! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Oye, yo estoy tan emocionado porque primera vez que trasnocho! ¡Leguito! ¡Oh, mi viejo amigo! ¡Tanto camaro que no te veo! ¡Ven, ven acá! ¿Cuándo le voy a conocer los ojos a este desgraciado? ¿Cómo estás, leíto? ¡Aguate, leíto! ¡Bien! ¡Qué lindo! Oye, yo... Ustedes saben que yo estoy en una campaña y yo ando buscando mi gorro. Así que yo voy a andar poniendo cartelitos para recuperar mi gorrito si alguien lo ve. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Sí, se busca, si ustedes lo quieren... ¡Ah, sí! Por favor, de verdad, me lo pegan ahí. De verdad. ¡Pabelita! ¿Cómo estáis, mi amordino? ¡Oh, mi amordino! ¡Oh, mi amordino! ¡Oh, mi amordino! ¡Yo más! ¿Quién? ¡Ay, señor! ¿Cómo están ustedes allá? ¿Ustedes son de la caja? ¿De la caja? Oiga, ¿me puede revisar si tengo un vale de vista? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Andy, yo quisiera que cambió! ¡Dicen! ¡Dicen! Porque ha cambiado todo, todo ha cambiado. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el tiempo de cuando yo estudiaba. ¡Ey! Estoy estudiando todavía. Pero antes, cuando nosotros estudiábamos, era muy lindo cuando estudiábamos, porque yo me acuerdo, o sea, los que somos más... No los que nacimos en el 2000. Los que nacimos un poco más atrás, cuando íbamos al colegio. Por eso yo digo, todo ha cambiado cuando íbamos al colegio. Íbamos con nuestro uniforme, nuestra camisa celeste, cuando éramos colegio municipal. Eh, amigo, te me llevo estesando justo. Ya a la hora que no tengo la guata, me salgáis. ¡Ya! ¡Oh, cófrade! ¡Aguante, bombero! ¿Cómo están, mis cófrades? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¿Ah? Oye, están buenos los multi-roll. ¿Cierto? Prepárate nomás, porque viene una temporada que ya te cuento. Ya, entonces... Eh, por ejemplo, todo ha cambiado cuando nosotros estudiamos en el colegio. ¿Cómo estudiamos? De verdad que me hace falta mi gorro, ¿verdad? Yo voy a hablar a la cámara y... Amiguito. Amiguito lindo, tú que fuiste tan tierno aquí ya no... En serio, tú que fuiste tan tierno aquí ya no... De ahí les voy a contar la historia esa, pero... Espérate. Sí le ha cambiado. ¡Ah! En serio, me siento como desnudo. Ya, pero no se pongan así. A ver, ponte para acá. Mira, cómo está. ¡Oye, qué chiquitita! ¡Oh, a ver! Está igualita que en kinder. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Hola, qué peor! Muy bien. ¿Qué te pasó en el pelo? Eso mismo iba a hablar. Iba a hablar yo. Cuando nosotros en el colegio nos íbamos a teñir... ¡Pastelito! ¡Ven acá! ¿Te acordás cuando te vivo y me hiciste bailar salsa? Muy bien. No, me pego en el circo. Oye, eh... ¿El gorro? ¡Oh, sí, gorrito! Ya lo voy a... ¡Pastelito de chile! Y aquí estoy yo aquí en la teletón. Te lo digo aquí porque me lo dijo Vico Sí. ¡Ah! Ya. Ya. Puta, no sé cuál ponerme ahora. Entonces... Eh... No, 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 no. No, no, no. Solo... Es que... Ya. Hemos cambiado. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos que nosotros jamás, nunca nos íbamos a teñir el pelo? Nosotros íbamos con nuestra camisita celeste, nuestro corbatín, nuestro paletó, nuestro pantalón plomo, nuestros zapatitos lustrados. Y cuando si teníamos el camino con mucha tierra, ¿qué hacíamos? Y cuando llegábamos al colegio, los días lunes. ¿Qué había? Acto cívico. Teníamos que leer algo, cantábamos la canción nacional con las ocho estrofas. Y el profe, cuando nos hacía, arriba, al lado, al frente, distancia, abajo. Y cuando uno cantaba la canción nacional, y uno masticaba chicles nomás, ña, 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 y pasaba al profe y te pegaba un chulito en la oreja, ¡canta mierda! Cuando nos mandaban a hacer trabajo, trabajo de investigación, ¿dónde íbamos? ¡A la biblioteca! Y si no teníamos biblioteca en el colegio, ¡icarito! Y pegábamos con nuestra goma de pegar, y si éramos de escasos recursos, ¡harina con agua en grúo! Y si éramos más pobres, ¡pum! ¡Era terrible! ¡Era lindo! Mi época, ¿alguien se sabe? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi escuela, esta es la barra de la 442. Mira, yo era de la 442. Sí, colegio... ¿Usted es de Bellavista? Sí, Bellavista. Sí, Bellavista. Sí, Bellavista, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué vista! No, pero no te hagas ilusiones, ¿ah? No, después se andan quebrando. ¡Ah, yo estuve con el flaco! Como a uno lo ven con plata. Sin gorro y sin camioneta. Bueno, oye, pero Adaleno, ¿usted estudió ahí? ¿En la 442? Mi deparito es mi nombre, me llamo Pamela Vargas. ¡Oh! ¡Pamela Vargas! ¡Pamela Vargas! ¡Pamela Vargas! ¡Oh! ¡Oh! Yo, yo te veía en la NFL, ahí, 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 tú ahí, pa, los tacles, ¿verdad? Sí, sí. Eso necesité yo cuando me asaltaron con che mi madre. ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grande Portita, hermano! ¿Va a volver? Sí. ¿Sí? Puede que sí. ¿Puede que sí? Ya, viene ahí. A ver, hágame así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Este me rasca, me viola? Ya. ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ja! ¡Éramos! ¿Cómo? Finito para esta hora. Ya. Están todos los niños durmiendo. Qué responsable, ¿ah? Qué responsable. Felicitaciones. ¡Tiempo! Todos íbamos uniformados. Chile ha cambiado. ¿Cómo es? Los estudiantes de hoy. Tú, amiguito de la mamá que me prestó el gorrito, ¿te sabes el himno de tu colegio? ¿No? ¿Estudiais? Tampoco, ¿no? ¿Ah? ¿Ah, ya salió del cuarto? ¡Oye, está bien, señora! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Cuidado conmigo usted! ¡Ah, cuidado, cuidado! Mira que a mí me dicen el hombre lobo. Me encanta comer abuelita. Mírenlo, ¿eh? Ahora todo ha cambiado. Nadie usa uniforme. Nadie. Los cabros andan con los pantalones colgando, mostrando los calzoncillos. Mira, no me molesta que muestren los calzoncillos, pero lávalos, pobre. Cabros se hacen cortes de pelo raro. Pelado aquí, pelado acá. Una cola larga aquí atrás. ¿Qué mierda se creen? Laucha, weón. Los pantalones llenos de hoyos, se parecen ahí a Independencia. Tienen que transitar por ahí, po, weón. Tienen que transitar por ahí. Es impresionante. Oye, llenos de aro. Las chicas se ponen aro aquí, piercing en la nariz, en la otra nariz. O sea... No. No, debe ser fenómeno dos nariz. Claro, porque cuando dicen, hoy me duelen las narices. ¿Qué tenéis dos nariz, weón? Pero, piercing en la oreja, piercing acá, piercing en la lengua. Bueno, eso doy gracias. Está bien, están despiertos. Viene ahí. De verdad. Hay cabros que se hacen expansión en la oreja. Así es uno hoyo, hermano. En el barrio donde vivo yo, un man se puso un chuzo. Camina así con el chuzo. Otro se puso expansión. Se puso dos ruedas de tractor. De verdad. De verdad. Camina así con el chuzo. Y se devuelve. Anda a tracción. Es impresionante. Yo me acuerdo que yo me aprendía el himno de mi colegio Bellavista. Escuela 442, tan querida. Es por ti que el saber llega al fin. Cacha. Cacha. Yo, yo eso que estudié. Estudié. Ya, y con respecto, yo sé que ustedes quieren saber dos cosas de mí. ¿Lo del aeropuerto? Muchos quieren saber lo del aeropuerto. Persona que da con la duda. Y lo que me pasó hace muy poco, yo les voy a contar esta triste historia, cuando yo venía de, de, de... Por eso les digo, Chile ha cambiado. Y con esto me despido y me voy. Sí. Tengo que seguir con mi campaña de recuperar mi gorro. Mira, si tanto le interesaba la camioneta, la recuperé. Gracias, carabinero de, de la estrella, de la comuna de la estrella. Muchas gracias por el esfuerzo. La recuperé. Pero ya no la quiero. Quiero mi gorro. Entonces, si tanto le interesaba mi camioneta, les cambio la camioneta por mi gorro. Y quito todas las querellas. Oye, esa hora de poner una querella, yo, de verdad, es raro estar en este lado del juzgado. De verdad, me siento raro así. Yo fui a poner la demanda, y yo le decía, no, yo soy culpable. Señor, usted es la víctima. Ah, puta, perdón. No estoy acostumbrado, señor juez, no estoy acostumbrado. No, yo quito todo, todo, todo. Bueno, y ese día cuando me pasó esta cuestión, porque, mira, venía en mi camionera. Camionera, bueno. Camionera. Sin restricción. 100% eléctrica. Yo, bueno, ¿cómo no se le corta la luz a estos conches? Bueno, y cuando me hacen el, yo no sé cómo llamarlo, yo no sé si fue, no fue portonazo, no fue encerrona, no, no, fue... Encerrona. Encerrona. No, no, no fue encerrona, fue como una emboscada. Emboscada. Una emboscada porque había una barricada y pasé por arriba la barricada y dije, ya la pasé el 18 octubre, no la va a pasar la hora. Y... empecé a caminar por el paseo, más, llego a la plaza de armas y no me van a creer. Me encontré con un chileno. ¡Uy! Que fue emocionante ver un chileno. Así, hermano, cantemos la canción nacional. Bueno, el día que me pasó este suceso, tienen que entender es que yo soy un poco disperso. ¿Ya? Porque algo debió haberme afectado tanto tiempo. No, chico, no nos queda normal. Por ejemplo, a mí, todo lo que termina en Ina, me lo prohibieron. Bueno, venía en la carretera en mi camionera escuchando ah, ¿Leo Rey? Yo decía el tema bueno que salió ahí, te cambio el examen. Ah, bueno, ahí. Y es antiguo, la gente ya no se acuerda, la gente ya no se acuerda. Eso pasó viola, Leo, ya pasó viola. Hoy me gustaría conocerle el ojo a este desgraciado. el leíto se ríe y por dentro, sí, flaco, concha. ¡Chavo! Y de repente, no, es que fue trágico, fue trágico, fue trágico, porque pasamos la barricada y pasa otro auto, se estaciona y yo, igual que mis cofrades, ¿qué hace un bombero? Ayudar, por. Ayudar. Y yo bajo y yo en mi camioneta andaba con todo, porque ya no ando con nada. Ya no ando con nada. Y cuando te digo nada, nada, por. Nada, no hay camioneta, no hay nada, ni una mierda. Y saco mi gata para ayudar. Amigo, yo te ayudo. No te manches las manos, yo soy bombero, yo te ayudo. Y de repente, unos balazos, que es traumático, es traumático, a ustedes, ustedes vivieron una experiencia más o menos parecida, ¿cierto? Sí, es traumático. Entonces, un balazo, pum, y cae mi asistente, pum, otro balazo, y cae mi señora, mi señora fue muy inteligente, porque fue muy inteligente. Pero yo no sabía que era tan inteligente, porque cuando se tiró al suelo y le golpeaban, yo te quedé loco, y de repente, y yo salte a defender a mi esposa como buen marido, yo dije, a la mujer no se les toca ni con un pétalo de una rosa. Muy bien. Sigue, no. No, no. A la mujer se les toca. No. A la mujer se les toca. No. Solamente, ahí, con un suave maña mañaña. Buen maña mañaña. Ya por la historia que de repente, y de repente, yo voy a, voy a defender a mi señora, y me pone una pistola en la cabeza y la otra acá. Y yo, yo ahí, qué mejor recurso decirle, jeje, hola, mi nombre es Paul Vázquez, tal vez me recuerde en películas en VHS como Cemeteryo Palpito 1, 2, 3. Luego fuimos a Viña del Mar, vinieron los problemas de ego y quedaron acá. soy el flaco. Y el tipo me dice, así que yo soy el flaco de la tele. Y yo dije, bien chileno, buen chileno, chileno. Le dije, sí, amigo, no me hagas nada. ¿En serio soy el flaco de la tele? Sí, amigo, sí. Yo cuando me sigue insistiendo si yo era el flaco, yo dije, tate, este me va a devolver las cosas. Yo dije, ya, con esto. ¿En serio soy el flaco de la tele? Sí, po. Ya. Le voy a mandar un saludo a la Alianza Roja del Colegio de Mijos. Buenos días, muchas gracias y paparambabambam. Vamos a cooperar, levantarse, despertar, que ahí vamos. Muy bien, fuerte el aplauso. Tremendo Paul Vázquez. Fuerte el aplauso, excelente, grande. Paul Vázquez. Invitamos también a Lady Garfia, a Marcelo Valverde, esta cumbre, el humor maravilloso en esta casa del humor. Cerrando con Paul Vázquez, con el flaco, esta casa del humor, increíble. en esta casa del humor. ¡Gracias!